¡Hey! ¡Hola a todos! Es Diepify y bienvenidos a más Let's Play Pokémon Rojo Fueca en el episodio anterior. Bueno, hemos llegado a Ciudad Safran y hemos hecho un poco de karate y hemos conseguido a Hitmonlee. En este episodio vamos a ver qué pasa con el Team Rocket o qué quiere el Team Rocket en esta ciudad que tanto jode. Así que entramos de una vez. Mis Pokémones están acá para los que no han visto mis episodios anteriores. Ahí tengo a mis Pokémones. Tienen una vista previa de lo que viene a ser mis lindos Pokémones, mis amores, mi fortaleza. Y después dicho esto, empezamos a seguir usando Nidoking. Varios deben saber por qué. No lo digan todavía, no metan spoiler. Seawth S.A.P.B. Muy bien, tenemos una... Me encanta el diseño de Seawth. Es una pileta gigante. Da ganas de meterte ahí. Aunque debe ser bastante frío de estar congelada esa pileta. Pero bueno. Y bueno. Chicos, tengo una mala noticia. Y una buena. En este lugar encontramos la Master Ball. Pero la mala es que este lugar es el laberinto más difícil hasta ahora en el juego. Este lugar sí es un laberinto. Así que vamos a entrar con mucho percance, mucha fe, mucho cuidado. Y voy a estar muy atento porque sí es un laberinto esta weá. Nunca pude recordar bien sus pasillos, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hay por acá? Nada. No todo es una sala. Ah, su. ¿Qué tal piscinón? ¿Qué tal pileta, diga? Ok. Y tenemos el ascensor. Que podemos entrar, curiosamente. No necesitamos la llave. Y tenemos... ¿Cuánto? ¿Tenemos? Cinco... Diez pisos, weón. Es broma. Ahora me creen que de verdad... Esto puede que sea el laberinto más grande de todo Pokémon Rojo Fuego, si no lo es, creo. Oficina Central de Silph. Y llegamos al primer piso, así que en orden vamos a ir para no perdernos. Y tenemos... Al primer entrenador de Rocket. Oye tú, ¿qué haces aquí, wey? Sinceramente yo me entrometo mucho en sus planes, ¿verdad? Tiene cinco Pokémones. Su primer Pokémon es Golbat. Voy a acelerar, porque si no, no vamos a acabar nunca este Silph. Es bastante grande, así que... Wizard Surf. Aceleramos. Bien, tenemos a Subat, un Pokémon muy simple. Vamos a usar Demolición. Muy bien. No es muy eficaz, pero igual le saqué la mierda. Minio King es una mole. No, Subat de nuevo. Vamos a utilizar... Golpe. Y de nuevo a Subat. Utilizamos Golpe de nuevo. Eraticate. Nada nuevo. Vamos a usar Surf. Maldita sea. Surf. No te confundas. Surf. Bueno, siquiera lo envenené, pero muy tarde, porque ya lo maté. Muy bien. Y ya está. He metido la pata. Y ese sería el primero de todos los que están dentro de esta corporación Silph. Que están simplemente invadiendo. Y otra cosa. Estos son teletransportadores. Transportadores. Así es. Tengan cuidado. Todavía no me voy a meter a ellos. Y aquí tenemos otro pinche pendejo que nos dice... Aquí no pueden entrar los niños, güey. Aquí no. Bueno. Cubón. Ok. Pokémon conocido. Ya todos lo conocemos. Vamos a adelantar un poco. Utilizamos... Demolición. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero no le quité... Wow. Tanta defensa tiene que usé Demolición. Le llevo como... Puta. Más de 15 niveles. Casi no muere. ¿Qué carajo? No entiendo, güey. Bueno. Sí, tiene bastante defensa Cubón. De hecho, su evolución es Marowak, creo. No de Cubón. Ok. Eh... Subat. Sí me acuerdo que en la torre Pokémon me demoré... Un año. Tratando de eliminar a... A Marowak, de verdad. Muy fuerte. Gracias. Y seguimos. Me da risa. Es lindo. Es lindo. Es curioso como han puesto hartas macetas en este lugar. Wow. Tantas macetas de horno a todo el agua. Estos son planos. Complicados de leer. Y aquí tenemos un cuatro ojos que dice... Esta chinchón es prohibida. Vuelve a casa, mi joven. A luchar contra el científico. Primer científico del juego. Jerónimo. Me gusta su diseño. Es un cuatro ojos. Parece muy inteligente. Tiene su... Póxima y su Pokebola. Estos científicos nos tiran Pokémonas de acero, de electricidad y de... Veneno, por si acaso. Ok. Vamos a usar golpe. Pero como es de acero, no es muy eficaz. Maldita sea. Oh, shit. La fregué, la verdad. Debí usar lucha. Sí, porque es eficaz. Qué bruto soy. Sí, la acabé. Debí usar tipo lucha. Cojudo. Volturf... Demolición. Bien. Magnetón. Es el primer Magnetón que me tiran, o me parece? Magnetón. No, no. Ya me habían tirado Magnetón. Pero bueno. Pero con demolición le voy a sacar la rechucha a su madre porque es de acero. Así que chao, Magnetón. Ok. Perfecto. Es muy eficaz, me dicen. Y bueno. 966 puntos. Jerónimo. Eres genial. 1340. Bueno, estos científicos sí tienen plata. No son por dioseros, por así decirlo. Muy bien. Ahora. Ahora. Ya. Aquí tenemos puertas, ok? Ahí dice. Caray, ni tú una llave magnética. No se sabe dónde está la llave magnética. Lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con el primer teletransportador. Aquí yo, yo cuando... O sea, en cualquier juego yo siempre les recomiendo ir en orden. Todo. En orden. Todo. Por pasos, ok? Con base. Porque si no, bueno. Este teletransportador nos mandó al piso 7 de una. Y este pendejo nos dice. Soy uno de los cuatro hermanos. Rocket. Chucha. Entonces debes ser muy fuerte. Demuéstramelo. Porque no te quiero matar en un segundo. Wizen. Oh my god. Wizen es fuerte, wey. Qué onda con Wizen. Ok. Los dos somos venenos. Así que... Me va a funcionar... Me va a funcionar... A surf, ok? Uh. Qué lindo. Sinceramente lo repito. Y lo voy a decir siempre. Qué lindo que Niohkin haya podido aprender surf. Qué lindo, de verdad. Es una bendición. De verdad. Muy lindo. Golba. Es muy lindo que Niohkin haya podido aprender surf. Es un amor con surf. Es como... Es un ataque gratis, ¿me entienden? Algo así. Ok. Es una MT que vale mucho la pena. Por eso como que me excita bastante. Koffing. Bueno, ya. Koffing ya la cagaste con eso. Pero bueno, si me has tirado buenos Pokémon. Si la nave tienes un Koffing en el 28, ¿sabes que vete a la concha de tu madre? Ah, hermanos. Tenéis que vengarme. Y se bloqueó el puto. Y se bloqueó el puto. Muy bien. Ahora tenemos más locura. Porque estamos enredados en este lugar. De Silph. Nos está dando muchos problemas. Y tiene Pascual. ¿Existe ese nombre? Si existe, saludos a todos los Pascuales. Pero la verdad que no sabré decirle si existe. Electrode. Ya no sabían... Ah, no. Es el primer Electrode de este juego. Pero con un surf. Electrode. Ay, no. No te moriste, malito. ¿Qué hace Chirrido, weón? Defensa de Nido King. Bajó mucho. O sea, no poco. Muchísimo. Mierda. A Megacuerno. Para usarlo, ya. Porque si no me voy a quedar con muchos Pps. Muy bien. Megacuerno es demasiado fuerte, weón. Y subimos a nivel 48. Así derrotamos a Pascual. Que perdí de... 1400 pesos. Una llave magnética. Todavía no la consigo. Recuerden que en un laberinto como este lugar... El mejor lugar para ir es el más raro. El más difícil de llegar. Un pendejo más. No podrás ir más lejos. Te tengo atrapado, wey. Vamos a ver qué tan atrapado me tenés. Vamos a ver. Tienes cuatro Pokébolas. Un Raticate. La cual simplemente me hace cogidas a las pelotas. Arbok. Cualquier cosa, la verdad. Ya conocemos todos Arbok. Golpe. Va a ser suficiente. No, este Coffin ya lo conocemos también. Golpe de nuevo. No lo matamos. Maldita sea. Eso es malo. Ok, eso es bueno. Golbat. Con un golpe. Si te funciona. Mierda. Vamos a utilizar Hiperpoción. Ok. Hiperpoción. No, Superpoción no. Hiperpoción. Aunque vamos a acabar con las Superpociones, ¿eh? Porque por las pelotas no las voy a tener. Bien. Esta siquiera llegó a la barra verde. Eso es lo que me deja tranquilo. Igual ahora te van a quitar y dejar en amarillo. Ah, fue crítico. Maldita sea. Mala suerte. Surf. Creo que ya me desconfundí, pero bueno. No eres tan valiente. 830 pesos. ¿Por qué no soy tan valiente, weón? No entiendo. Si te gané, imbécil. Ok, en fin. Y aquí tenemos... ¡Hierro! Bien. Ah, quería realizar mi mochila porque... Debería que aumente el ataque. Se lo tengo que dar a alguien, weón. Esta voy a... Ataque. A ver, ¿a quién le sube el ataque? A Nidoking. Por el golpe, ¿ok? Al Dragonair, ¿ya? Para que sea bien chucha. Ya está. De ahí tengo... Hierro que dice... Debería que aumente la defensa. Se lo voy a dar a... Ah, ¿a quién se la dio? La defensa la doy... Ablazo ya lo aumenté la defensa hace tiempo. Voy a hacer más fuerte a mi Nidoking, ¿ok? Para que todos estén balanceados. Y está. La defensa de Nidoking subió. Ahora voy a usar mi super poción... Con Nidoking para ya terminarme las super pociones. Porque la verdad ni sirven. Ya está, muy bien. Y acá dice... Ah, qué foto más bonita. El Pokémon parece estar encantado. Es un cuadro donde veo a un Lapras con un Charizard peleando. Sí. Es broma, weón. No se lo crean. No veo ni mierda en ese cuadro. Y acá tenemos un Cuatro Ojos que dice... Ah, bueno. Pensé que ya iba a retarme. El jefe del Team Rocket es muy cruel. Solo quiero a los Pokémon para luchar. No quiero ni pensar lo que podría ocurrir si se hiciera con el mando de la compañía. Bueno, ¿y por qué hay camas, weón? ¿Qué carajo? Anda, un teléfono. Voy a amar a mi vieja. Bien, ya pasé por acá. Y bueno. No usen los ascensores por las puras. Vamos a usar los teletransportadores. Vamos a ver qué hay en este, ¿ok? Nos manda a una habitación. Y acá tenemos... Dice... Me pregunto si Seelf estará acabada. Bueno, este es un trabajador, ¿no? Obviamente. Los que nos hablan y no nos retan son trabajadores que aún siguen en Seelf por alguna razón. La cual no la sé, sinceramente. Pero bueno. Chicos, yo les doy acá el video. Espero que les haya gustado. Un like y compartan el video si les gustó. Me ayuda bastante. Adiós. Los quiero. Bye, bye. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like. Me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video. La cual dejo abajo del mismo. Es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte, eh? Cualquier duda o consulta coherente. Cualquier pregunta, duda. En video actual o mensaje privado. Por favor. No en otros sitios. Para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis Let's Plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, vlogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean justo en el video que les estoy indicando de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga o hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, F-R-A-P-S, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, On para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Si, sigo siendo un huevón. Eso es todo, gracias.